Ahí empieza prácticamente un proceso de edificación estructural del nuevo Estado boliviano, un Estado que se va transformando de a poco, tiene el tema de las autonomías, permite la descentralización del poder político y económico. Estaba todo centrado, concentrado en el poder ejecutivo nacional, sin embargo a partir de la nueva constitución y del nuevo Estado, ese poder se va descentralizando a través de las autonomías, tenemos gobiernos subnacionales, hay gobiernos departamentales, gobiernos municipales, e incluso algo que nos marca de una forma bien importante el tema de los gobiernos indígenas. Entonces estamos viviendo ese periodo de transformaciones que nos ha permitido también desarrollarnos en el tema económico, social, tener un país en este momento estable económicamente, líder en economía en América del Sur, hemos sido primeros en desarrollo económico el año 2009, el año 2013, 2014, 2015, 2016 y esperamos también que este 2018 podamos terminar el año siendo el primer país en crecimiento económico en América del Sur. Mencionaste una parte clave, gobiernos indígenas, no gobiernos, sino gobiernos indígenas, lo cual te habla de que eso es un Estado plurinacional y se reconoce la condición autonómica de los pueblos indígenas. El propio presidente de la República de Bolivia, de este Estado plurinacional, es un indígena y parte de esta transformación de 12 años ha sido colocar y hacer valedero, digamos, el derecho a participar de forma directísima del presidente de la República para abajo en la estructura judicial, legislativa y ejecutiva. Hoy en día tenemos un presidente de extracción indígena campesina, pero también tenemos una asamblea legislativa plurinacional, es decir, en el nivel nacional, que tiene una presencia muy importante campesina indígena, pero también tenemos asambleas departamentales, tenemos nueve departamentos en el país, en la estructura del país, asambleas departamentales que tienen representación indígena, por ejemplo, yo soy de un departamento que se llama Santa Cruz, ese departamento tiene una asamblea indígena que tiene una composición de asambleístas que son elegidos por votos, pero hay una representación indígena que es elegida mediante usos y costumbres. Son cinco pueblos indígenas de nuestro departamento que cada uno elige por usos y costumbres a su representante y ese representante va a la asamblea legislativa departamental. Pero además tenemos también los gobiernos indígenas en específico, que es una experiencia, reitero, inédita, hasta este momento en Bolivia se ha logrado constituir un gobierno autónomo indígena, que es el gobierno autónomo de Charagua y Yambaé, que es un pueblo guaraní, que tiene una historia muy extensa, sobre todo de resistencia contra la colonia. En su momento fueron los grandes rebeldes que se enfrentaron incluso a la corona española, pero que terminan siendo esclavizados, sometidos, y a partir de esa esclavitud y de ese sometimiento, ellos empiezan una nueva lucha de reivindicación de sus derechos, y es el pueblo que ahora logra consolidar esta primera autonomía indígena del gobierno boliviano. Estamos hablando de ahora sí una parte mayoritaria, digamos, de la estructura política, judicial, legislativa y ejecutiva precisamente de indígenas. Un país mayoritariamente indígena que tiene ahora un reflejo en una estructura gubernamental mayoritariamente indígena, cosa que no ocurría antes. No, las grandes mayorías estaban al margen de cualquier toma de decisión. ¿Qué porcentaje de la población boliviana es indígena? Hasta el censo del año 2005, si no me equivoco, teníamos el 60% de población indígena. Sin embargo, en la actualización de los últimos censos, ese porcentaje ha ido disminuyendo. Lo cierto es que tenemos una población de origen campesino indígena muy significativa y esa población estaba al margen de las tomas de decisión política en el pasado. Con motivo de lo que estamos hablando, hay manifestaciones importantes en Bolivia. En las principales ciudades de Bolivia se han visto imágenes como las que usted está viendo en la pantalla. Hay expresiones de protesta convocadas fundamentalmente por asociaciones civiles y grupos que están en desacuerdo con la postulación para una cuarta posibilidad de competir por la presidencia de Bolivia del actual presidente Evo Morales. Así que, bueno, hemos de seguir de cerca también estas reacciones en torno y en contra de esta postulación al cuarto mandato sucesivo, sobre todo con el tema del antecedente de un referéndum en donde se expresó la comunidad y la población boliviana, rechazando la idea de que se pudiera reelegir una vez más el presidente Evo Morales, como lo hemos analizado en este programa. Así que, dejamos correr estas imágenes y nos enlazamos con Gloria Carrasco, que nos ha preparado precisamente esta parte de la historia, lo que está pasando en las calles de Bolivia con estas manifestaciones. Adelante, Gloria. La jornada de paro nacional convocada por los comités cívicos del país que rechazan la determinación del Tribunal Electoral Boliviano. El presidente Evo Morales, que dio luz verde a una nueva reelección del presidente Evo Morales, terminó con hechos de violencia en la ciudad de La Paz y una persona fallecida en el departamento del Beni, según informes policiales. El propio presidente Evo Morales cuestionó esta situación. Escuchemos lo que dijo. Ayer grupos políticos enmascarados como plataformas ciudadanas y cívicos patronales quisieron a través de la violencia convulsionar el país. Ellos fracasaron en su intento gracias a la conciencia democrática del pueblo. Por su parte, la dirigencia de las plataformas ciudadanas lamentó los hechos acontecidos, argumentando que personas ajenas a los movilizados generaron la violencia. Recordemos que la causa del conflicto se centra en la determinación del Tribunal Supremo Electoral que falló a favor de una nueva repostulación del presidente Morales, luego de que el Tribunal Constitucional en noviembre de 2017 diera luz verde a la reelección indefinida, pese a que la Constitución boliviana establece que una persona no puede gobernar por más de dos periodos consecutivos, además del referéndum vinculante de febrero de 2016 que por más del 50% rechazó esa posibilidad. Este viernes, los comités cívicos del país dieron un plazo de 72 horas al Tribunal Supremo Electoral para que deje sin efecto la resolución que habilitó la candidatura del presidente Morales y su vicepresidente. De no cumplirse este pedido del pueblo boliviano en estas 72 horas nos declaramos en huelga de hambre en todo el territorio nacional a partir del cumplimiento de estas 72 horas más los bloqueos en todo Bolivia. Así de complejo está el escenario político en Bolivia, Carmen. Volvemos contigo a Estudio. Ahora, estamos en un proceso donde está cercana la próxima elección. ¿Cuánto tiempo falta para eso? Estamos prácticamente a un año. El próximo año, en el mes de octubre, el pueblo boliviano va a acudir de nuevo a las urnas a tomar una nueva decisión y se encuentra frente a la opción de continuar con esta revolución de cambios o la opción de retroceder al pasado porque entre las candidaturas que se perfilan no existe una nueva propuesta política, no existen nuevos liderazgos. Los que están yendo a competir con nuestro presidente Evo Morales pertenecen a partidos políticos que fueron ya cuestionados, censurados en su momento en el país. ¿El presidente Evo Morales quiere reelegirse otra vez? ¿Sería la tercera? ¿Estamos hablando de cuántas veces ha reelegido? Bueno, el presidente Evo gana las elecciones del año 2005, posteriormente gana las elecciones del año 2009, posteriormente gana las elecciones del año 2014 y ahora, constitucionalmente, está habilitado para ir a una nueva postulación el siguiente año. ¿Es su cuarta reelección, lo cual ya es perpetuación en el poder? No es perpetuación en el poder. Estamos hablando de una candidatura que se enmarca en la norma principal de nuestro Estado, de nuestra constitución política del Estado, pero además estamos hablando de que la democracia se la define finalmente mediante la participación del pueblo. Entonces, si el pueblo considera la siguiente elección de que Evo Morales no va, el pueblo lo va a definir seguramente en las urnas. Sin embargo, todo lo que ha pasado en 12 años, que también eso hay que, al momento de hacer el balance, hay que valorar, estamos hablando de un viejo Estado donde Bolivia era conocida como un Estado paupérrimo, un país de pobres, de analfabetas, un país con unos índices de discriminación y marginalidad muy elevados, un país involucrado con el narcotráfico. Estamos hablando de un nuevo país que tiene una imagen internacional que devela todos los avances sociales y económicos que hemos tenido. Estamos hablando de un país que ha logrado superar sus momentos más difíciles. Éramos un país inestable socialmente. Vivíamos en una inestabilidad social y política permanente. Hoy Bolivia vive un momento de estabilidad histórico. No se ha dado esto antes. Esto antes de saber que la información sobre el nicho es un país inestable social y遊